señores y seguimos con más información actriz colombiana pide cacao por crítica mis república dominicana así es camila la actriz colombiana kimberly reyes le ofreció disculpas a su tocaya la mis república dominicana kimberly jiménez vamos a ver si nos ponen ahí la imagen de la joven colombiana bueno ahí está la mis república dominicana kimberly jiménez entonces pues la joven se disculpó por el comentario que hizo sobre ella y por el que luego fue atacada en las redes sociales ahí vemos el vídeo de la joven pidiendo disculpas por sus declaraciones durante la celebración del mis república y los dominicanos se fueron con ella le dieron con todos los víveres a la actriz que conocida por su papel de la diabla en sinceros no hay paraíso y el final de paraíso el comentario no cayó bien con los a los dominicanos quienes se empezaron a insultar a la colombiana y supuestamente hasta amenazar la de muerte de muerte a ella y a su familia la actriz habló del tema a través de instagram donde pidió que paren de amenazarla y de dejarle comentarios ofensivos vamos a ver un poquito ahí del vídeo había muchas personas ofendidas por el comentario por el tweet que hice ayer acerca de de un aplique que tenía una chica de república dominicana debo decir que esta fue mis candidatas favoritas y cuando hice el tweet no me refería a nada o sea nada ofensivo en contra ella sino que quería verla ya sin el postizo de cabello me hubiera encantado que se lo hubiera soltado pero no fue nada ofensivo en estos momentos estoy recibiendo mensajes de muerte amenazas son las cosas que en realidad lamento mucho que la información digamos que lamento que el tweet de alguna manera haya ofendido a las personas pero vuelvo y hago la aclaración no lo dije por nada de eso dije como que ya no sea como que otra vez o sea como que ya no quería verle más eso porque me parece que es parte de ella tuvo que ver un manejo porque sabemos cómo somos primos los dominicanos es una entonces sabemos que los certámenes de belleza consiste muchas veces ahora en eso en ponerse tal cosa y ya eso no lo determina la República Dominicana Kimberly lo que ya se quiere poner o no ya eso es la persona que la maneja ella entonces tenemos que saber las críticas constructivas que hacemos las redes sociales porque no todo el mundo la toma igual para después ya cuando tenga una cara de calecha que vengan todo encima de ti salir decir disculpa que no quiere hacer esto así lo otro es que pensar dos veces primero lo que hacemos las redes sociales mira acabe de sacar que el tuit que hizo pues Kimberly la colombiana actriz fue que dijo que ella no supera que la República Dominicana no se ha dejado caer esa cola de cabello fue porque la dominicana durante el transcurso del concurso no se cambió de luz del pelo hasta que se hizo la anchovita que mucho que fue muy criticada pero tras la colombiana criticar a la República Dominicana se sabe que otra nación o otro país no puede criticar a la República Dominicana más que un dominicano porque te va a pasar lo que le pasó a Kimberly le va a caer la República Dominicana encima y llegó hasta el punto de que la amenazaron a muerte si porque el dominicano es así el dominicano que hay que tener cuidado porque el dominicano como dice carlos dama puede criticar él cuando ve un extranjero haciendo cualquier opinión como dice esta muchacha que no fue nada grave entonces viene un ataque cibernético y si pueden mandarte un mensaje en una botellita como que sea en la película para eso te lo mandan hay que tener mucho cuidado en cuanto a emitir un comentario para un dominicano un concurso que se puede ser peligroso hay un comunicado me acuerdo una vez no me acuerdo el nombre pero son de esa línea de Jimmy Fallon esa gente que presenta en los Estados Unidos que hacen programas y él una vez dijo un comentario como ofensivo de los dominicanos ese tigre se lo comieron con yuca y no sabe español pero yo ya entendió su padre le mencionaron su mamá y yo me imagino que ella entendió si borró borró post después tuvo que poner Instagram privado no se lo comieron con yuca porque él dijo como él denigró él denigró la cultura de nosotros como que nosotros como que somos un alfabeto una vaina porque al extranjero que le coge con nosotros no da por ahí por él tú sabes como somos uno de los países menos educados y eso está ahí pero por ahí está con eso de ayer yo no lo estoy diciendo eso lo dice sistema colombiano lo dice tú me entiendes entonces no me venga tú me a decir me metiste en rojo allí con los borricos yo no diría que yo no diría que yo era muy venezolano yo soy dominicano si baeño y aquí del patio pero que hay cosas que no se pueden ocultar esto es un país que no está educadamente nosotros nosotros tenemos demasiado adictivo y yo soy dominicano y lo puedo decir ahora yo fuera boricua yo no puedo decirlo si fuera nosotros que criticamos lo de nosotros está bien pues hay que corregir tenemos un liqueo por ahí hay que corregir hay que corregir para que no se esté poniendo huevo 50 millones de gente hay que corregirlos para eso están estos medios para corregir a la gente entonces ayer pasamos vergüenza hoy somos analfabetos para eso que ya 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 ya